En el siguiente video hablaremos del Alzheimer, esta es una de las enfermedades más comunes dentro de la población anciana, afectando a nivel mundial aproximadamente del 1 al 5% de toda la población mayor a 65 años, afectando más a las mujeres que a los hombres, su causa hasta el momento es desconocida y solamente al 10% del total de los casos se le puede atribuir un origen genético, este es un padecimiento neurológico progresivo en el que las células nerviosas va muriendo, lo cual deteriora la capacidad mental, la capacidad de memoria, el comportamiento, afectando los quehaceres diarios de las personas hasta incapacitarlos. Existen diversos factores de riesgo que van a predisponer o incrementan el riesgo para desarrollar esta enfermedad. El primero de ellos es la edad, a mayor edad mayor riesgo de padecer la enfermedad. También tenemos a la hipertensión arterial, por mucho tiempo si se ha desarrollado esta enfermedad y más común si no ha tenido un buen control o tratamiento de esta enfermedad. También podemos mencionar el antecedente de traumas craneales, principalmente de importancia. Otro también muy importante es encontrar a nivel de la sangre un químico llamado homocisteína, lo cual se relaciona con enfermedades crónicas, entre ellas el Alzheimer. Y de tener dentro de la familia un historial de algún grado de demencia o algún familiar que haya padecido síndrome de Down. Para hablar del cuadro clínico es importante mencionar que la pérdida de memoria no es igual a la enfermedad, dado que la falta de memoria puede deberse a múltiples causas como puede ser la depresión, el uso excesivo de alcohol, alguna enfermedad que cause problema de la tiroides, algunas dietas, deficiencia de vitaminas o también algunas infecciones. En cuanto al cuadro clínico Dentro de los síntomas más característicos es la pérdida de memoria. Estos pacientes olvidan la información recién aprendida o con mucha frecuencia. Lo más común es que olvidan la información reciente, pero recuerdan cosas sucedidas hace mucho tiempo. Es normal olvidarse de nombres o citas de vez en cuando. Estos pacientes además tienen dificultad Para realizar tareas habituales Como puede ser preparar los alimentos o preparar la comida Hacer algún tipo de llamada telefónica O jugar algún juego Es normal que a veces las personas ocasionalmente olviden porque entraron a una habitación O qué iban a decir Estos pacientes llegan a tener problemas Con el lenguaje Olvidando palabras simples Y sustituyendo las palabras por palabras inapropiadas o desconocidas Por ejemplo Para referirse a un cepillo de dientes Pueden sustituirlo por esa cosa para lavar mi boca Es normal que a veces se tenga dificultad para encontrar una palabra correcta Además también pueden presentar desorientación Estos pacientes se pueden incluso llegar a perder O no saber por qué se encuentran en su propia casa Perderse en su propia calle O no recordar cómo es que llegaron allí Lo que es normal es a veces olvidarse del día o de la semana O el lugar hacia donde uno iba Cursan además con alteraciones en el juicio Por ejemplo Ellos se pueden usar ropa muy abrigadora Por ejemplo en el verano O regalar Por ejemplo dinero Es normal tener una mala decisión de vez en cuando Además Ellos pueden tener dificultad para realizar tareas mentales Pueden confundirse fácilmente al pensar en cosas abstractas Por ejemplo olvidar el significado de los números Para qué son o cómo se usan Pueden además Colocar objetos Fuera de lugar Por ejemplo La plancha en el refrigerador O un reloj en la azucarera ¿Qué es normal? Perder las llaves o la billetera temporalmente Pueden tener cambios De humor O comportamiento repentino Por ejemplo Pueden pasar De la felicidad Al enojo O mostrarse agresivos Sin causa aparente Lo normal es que a veces Una persona se sienta triste O de humor variable De vez en cuando Además También van a tener Cambios En cuanto a la personalidad Por lo regular Estos cambios son drásticos Y pueden mostrarse confundidos Desconfiados Temerosos O depender mucho De un miembro de la familia Con la edad Es normal que todos Presentemos pequeños cambios En la personalidad Y además También llegan a tener Pérdida De la iniciativa Estos pacientes Pueden volverse Muy pasivos Por ejemplo Sentándose horas Frente a la televisión Durmiendo mal de lo normal O negándose A sus actividades cotidianas Es normal Que una persona Se canse De los quehaceres Y las obligaciones Sociales O del trabajo En cuanto al diagnóstico La sintomatología De los antecedentes clínicos Orientarán al médico Hacia la enfermedad Pero es necesario Realizar Pruebas especiales Las cuales van a valorar Las funciones Mentales Superiores Como es la memoria O la resolución De problemas Si estas son Indicadoras De Alzheimer Se iniciará tratamiento Si no son Concluyentes Se pueden hacer Pruebas O se pueden repetir Estas pruebas Después de cierto Periodo de tiempo Además Es necesario Una exploración Física adecuada Y algunas Técnicas de imagen Para valorar El cerebro Y descartar Alguna otra Causa Que predisponga O que dé Sintomatología Parecida A Alzheimer Así como también Toma de muestras De sangre Para valorar Los niveles De homocisteína En cuanto al tratamiento Actualmente No existe cura Para el Alzheimer Pero existen medicamentos Que van a retrasar La enfermedad Permitiendo que los receptores Químicos De las neuronas Trabajen de forma adecuada Además El médico Proporcionará Medidas Adecuadas Para manejar Los problemas De comportamiento Agitación Y riesgos En el hogar Los cuales Pueden incluir Medicamentos O solo Medidas Generales